Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda discreción al espectador. Hola que tal, como están? Bienvenidos a una nueva nota. Diana Golden gana de manta contra Alfredo Adame. La actriz ganó el juicio que inició contra Adame por difamación y daño moral. Hace más de 30 años que Diana Golden y Alfredo Adame contrajeron matrimonio, aunque solo duró 4 meses. Fue a finales del 2018 que Alfredo Adame acusó a Diana de ser alcohólica, drogadicta y mitómana en el programa de primera mano, por lo que al llegar a oídos de la propia Diana, decidió tomar acciones legales contra su ex marido. Diana interpuso una demanda en 2019 en contra de Alfredo Adame por difamación y daño moral. En diversas audiencias, Adame siempre se mostró confiado e incluso llamó a la defensa de Golden ineptos y mediocres. Fue hasta este 6 de diciembre que las autoridades le dieron la razón a Diana y ganó la demanda, por lo que el actor tendrá que pedirle una disculpa pública. Por el momento Adame habla con sus abogados respecto a la sentencia para saber si apelará o no a la misma. ¡Gracias! ¡Gracias!